Vamos a trasladar un poco la arquitectura de la capilla del campanario sobre la plaza y le vamos a hacer una recuperación importante, todos los sistemas de riego, las mayólicas que podamos usar para darle el estilo de identidad que necesita tener, que sea compatible con nuestra querida Villa 25. Voy a llamar a licitación para la nueva plaza Centenario, aquí en La Viella, son tres pliegos de licitación arriba de los 6 millones de pesos, porque creemos que esta obra de recuperación de valor del fuerte expresa lo que sentimos, el cariño y el amor por nuestro San Rafael y por nuestro lugar fundacional que es la Villa 25 de Mayo. La fiesta protocolar y la fiesta popular, que empieza a partir de las 4 de la tarde que culmina con el Pericom y que es durante todo el día. Y en la etapa protocolar, sí, la posibilidad de tener autoridades provinciales para nosotros es importante, porque podemos tener un espacio más de diálogo. Hoy creo que debemos aprovechar para reflexionar sobre eso. En una sociedad que recibe en muchos momentos mensajes de fractura, mensajes de odio, donde se incorpora permanentemente en nuestro mensaje la división, es donde la dirigencia toda, los comunicadores, debemos trabajar para que en realidad expresemos lo que el país necesita, que es la paz social, la paz interna. Un saludo y feliz día de la patria para todos los televidentes de Canal 10. Fuerza con el Canal 10, que se va imponiendo. El protagonista principal sos vos.